El sábado 20 de febrero, en horas de la noche, la Alcaldía de Catamayo entregó a los moradores de Trapichillo la regeneración de su cancha deportiva central, que consta de la construcción de baterías sanitarias, graderío y mini cubierta, mantenimiento de la cancha, arcos, aros y el respectivo pintado. La bienvenida lo realizó la presidenta del sector, señora Rosa Maza, quien a su vez manifestó sus agradecimientos por la regeneración de este espacio deportivo, que beneficia a propios y extraños. En nombre de mi sector le agradecemos por la regeneración de esta cancha, en que su administración nos tomó en cuenta para beneficiarnos a mi hermoso barrio Trapichillo. Sabemos que hay que dar para recibir. Hoy estamos recibiendo oficialmente la obra terminada de regeneración. La recibimos con mucho gusto e infinito agradecimiento. Es por ello que nosotros los habitantes de este sector nos comprometimos a seguir cuidando de esta obra y de estas instalaciones para lograr un mejor aprovechamiento. Janet Guerrero, luciría alcaldesa del Cantón en su intervención, se refirió a las obras que se han desarrollado en este sector. Además, expresó su gratitud por la confianza y apoyo. Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir trabajando por el progreso de Trapichillo. Que a pesar de los problemas, a pesar de las vicisitudes que se nos enfrenta y que tenemos, continuemos trabajando por Trapichillo con esa misma decisión. Y eso sí, con la invitación a todos ustedes moradores a trabajar en unidad. Despojémonos de intereses políticos e intereses personales. Trabajemos con un solo objetivo, el desarrollo y progreso de Trapichillo. Tenga la seguridad, como fue un ofrecimiento también del señor prefecto, y que inclusive hemos mantenido reuniones de trabajo con él. En el 2017 se hará el asfaltado de la vía Las Canoas hasta Trapichillo Parque Central. Asimismo, en estos próximos meses, haremos la terminación del asfaltado al parque central. Estamos trabajando en lo que es alcantarillado pluvial, agua potable y alcantarillado sanitario. Y continuaremos, asimismo, trabajando en todos los sectores de Trapichillo, con lo que es el alcantarillado sanitario, porque hay esa predisposición y ese apoyo de ustedes, compañeros y moradores del sector. En esta noche, con mucha satisfacción, quiero manifestarles, estamos haciendo la entrega del graderío, mini cubierta y baterías sanitarias. Lo mismo, los cambios de lo que son los tableros, tanto de basque como de indoor. Nosotros somos personas que actuamos, no solo hablamos, sino cumplimos con lo que ofrecemos. Y mi palabra formal de seguir trabajando por el progreso y desarrollo de Trapichillo y de Catamayo. Luego se realizó el brindis de una copa de champán, acto que estuvo a cargo de Richard Valdivieso. Quien se refirió a la gestión que viene realizando la autoridad municipal. Pero ella también, como buena madre de familia, entrega a Trapichillo y a muchos sectores lo que es la cubierta, un graderío. Hablemos también que Trapichillo, muchas personas venían a ser turistas, hacernos sentir bien con la compañía y no tenían unas baterías sanitarias. Hoy la señora alcaldesa lo entrega con ese respeto, señora alcaldesa, de gente de Trapichillo, morador de Trapichillo. Quiero hacer esta copa, una copa de esperanza, una copa de un mejor mañana para Trapichillo y para el cantón Catamayo. Si es que les invito a brindarnos y salud. Antes de finalizar esta primera parte, se realizó un breve recorrido verificativo de las baterías sanitarias y la entrega de presentes para Janet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa de Catamayo. En una segunda parte se realizó la presentación del grupo de proyección dancística Zafra y de la caravana musical del GAT Municipal de Catamayo.